¿Qué tal? Muy buena tarde, un saludo para ti y para todo el auditorio desde el puerto de Veracruz. Como se puede ver en las imágenes de mi compañera Alina Krauss, se están sintiendo ya los efectos del frente frío que está circulando por la zona conurbada y en otras partes de la entidad veracruzana. En ese panorama se debe recordar que si bien todavía no se ven efectos realmente fuertes. Conforme vaya avanzando este martes, las rachas de viento se van a estar incrementando al grado de rondar los 95 hasta los más de 100 kilómetros por hora, lo cual ya representa un riesgo para la población ya que se incrementan las probabilidades de incidentes como caídas de árboles, postes que pueden ser derribados por la fuerza del viento, incluso cables que pueden ser desprendidos. Todavía para la parte del mediodía se tenía pronosticado que las rachas se estarían manteniendo por debajo de los 50 kilómetros por hora. Sin embargo, el pronóstico no se alteró. Se estarían percibiendo rachas importantes de viento ya para más avanzada la tarde de este martes y los efectos se estarían continuando ligeramente para la parte del miércoles, ya que se tiene pronosticado que este evento de norte sería rápido en comparación con el evento meteorológico número 9 que pasó por la entidad veracruzana. Y en ese panorama lo importante aquí es que la ciudadanía se mantenga pendiente de las recomendaciones de las autoridades que están supervisando el avance del clima, así como también las instrucciones de protección civil local, quienes recomiendan a la ciudadanía que cuando las rachas de viento se hayan incrementado ya hasta alrededor de los 110 kilómetros por hora o se mantengan cerca de los 100, eviten salir de sus viviendas en la medida de lo posible, mantengan asegurados objetos que puedan ser impulsados por el viento, que puedan desprenderse ya sea de balcones o azoteas que aseguren a las mascotas que se espera que antes de que haya iniciado este evento meteorológico ya hayan hecho actividades como son la poda preventiva de árboles para reducir la probabilidad de incidentes. Y lo más importante, se mantengan pendientes de estas actualizaciones del clima, se espera que se sigan registrando más eventos de norte, es la temporada de hecho, así que conforme se sigan registrando la ciudadanía debe estar pendiente, pero sobre todo atender estas indicaciones y así evitar un incidente que lamentar. Es la información que tenemos, son imágenes de Alina Krauss, regresamos, cámaras y micrófonos hasta la capital del estado. Muy buena tarde. Gracias.